Un joven albañil murió tras ser embestido por una moderna camioneta de un médico odontólogo que labora en el Policlínico de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Pedro. Al promediar las 8 y media de la mañana, Eder Cantinet Arteaga, de 20 años, se trasladaba a bordo de su moto lineal por la prolongación de la avenida Pacífico de sur a norte hacia su centro de trabajo, cuando fue embestido aparatosamente por la camioneta de placa H1E-523 conducido por el médico Rudy Mejía Murillo, que intentaba ingresar a la casa de estudios. Según contaron los testigos, la camioneta habría invadido el carril contrario. Porque ya los peritos lo que han tomado ya, hizo todo que el doctor viene a la puerta porque se ha entrado en sentido contrario y lo ha impactado. Y dice que mi sobrino ha quedado, la moto ha quedado debajo del carro. Y lo han sacado la moto rapidito y la ha llevado la policía, la ha llevado a la policía. El joven, quien no llevaba el casco de seguridad, salió disparado por los aires y cayó bruscamente al pavimento. De inmediato fue auxiliado por una vecina testigo del accidente, pero llegó cadáver al hospital regional. Sus familiares exigieron justicia y transparencia en las investigaciones, pues afirman que los efectivos policiales llevaron la unidad de la víctima sin esperar la presencia de los peritos. Para los ricos y para los pobres hay justicia. Lo que se pide es justicia, el médico tiene mucha plata, entonces yo no quiero que en este caso se quede impune porque él es médico, para el médico, para el pobre, para todo hay justicia. Lo que se quiere es justicia acá. Acá no hay que las autoridades lo van a dar la parte a la gente que tiene plata, no. Acá se quiere que se haga justicia, tanto a los ricos como a los pobres, que sea la justicia por iguales. El médico dijo que. La asistente social de la Universidad San Pedro, Elena Romero Villafana, aseguró que el catedrático, Rudy Mejía, asumirá su responsabilidad y se hará cargo de los gastos de sepelio. El doctor está ahorita en un estado de shock, obviamente. El doctor se encuentra en la vida de Daniel, está así en la policía. La responsabilidad se tiene que asumir y por ese motivo que estoy en representación del doctor también y estoy apoyando a los familiares. Se supo que la víctima era natural de Macate y vivía junto a su pequeño hermano en el asentamiento humano Victoria del Sur. El médico Rudy Mejía Murillo se encuentra detenido en la comisaría de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.